Hola amigos de Youtube, ¿qué tal estáis? Voy a empezar mi primera guía y va a ser Half Life Half Vale, Half Life Vamos a empezar una nueva partida Vamos a empezar la sala de destramiento Aunque esto suele ser un coñazo pero hay que aprender los controles A ver, cargando He querido jugar a este juego desde hace mucho tiempo y como nunca lo he podido jugar Pues voy a empezar una guía de Half Life Aunque es un juego que de bastantes años Bueno Bursa avanzar, vale Hola Hola Yo soy tu ayudante holográfico En primer lugar, ponte el traje Puedes verlo suspendido delante de ti Cuando veas uno de estos botones En un salón y apareceré Vale Ya tengo el traje Vale Moverse con el traje de protección Puede desorientar un poco al principio Emplea un rato en familiarizarte con los movimientos básicos y te acostumbrarás rápidamente Te veré tras la esquina Vale Estamos como una especie de fábrica El primer movimiento que vamos a practicar en la pista de entrenamiento son los saltos básicos Trata de saltar las tuberías usando solo los comandos correr y saltar Te ayuda a tomar correrilla Observa como lo hago y luego prueba tú Bien hecho Estos trajes pueden resultar complicados Pasa a la siguiente zona por favor Ah, me están investigando aquí Ahora pasarás por debajo de estos obstáculos En el momento que te agaches el traje pasará a modo sigiloso reduciendo al máximo los ruidos que produces al desplazarte Vale Muy bien Apenas te he sentido ve a la siguiente zona Eso siempre lo dice una mujer me sentiría muy incómodo Ahora tendrás que conseguir movimientos Tienes que saltar agacharte y saltar de nuevo Esto te preparará para la siguiente sala donde tendrás que hacer ambos movimientos a la vez A ver Ah, no lo vas a hacer tú Vale Para entrar en las tuberías tienes que indicar al traje que quieres agacharte y saltar Ponte frente a la boca de la tubería y pulsa avanzar Salta y cuando estés en el aire agáchate Es un poco complicado pero podrás observar que es muy útil Vale A ver Espérate Ah, vale O sea, sí es complicado Ya lo estoy viendo que es complicado Ya estoy viendo que es complicado A ver Vale, me cago en la puta ¿Vale? Vale Por aquí Si voy por aquí Que le den por culo Vale Va a ser que no A ver Dios Vamos Vamos Coño Que quiero avanzar Coño Que quiero avanzar No mames 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 A ver Uy Vale, vale, vale Ya pillé el truco Espero que no haya más tubos por El juego Bugeando estoy Bugeando estoy Me cago en Dios O sea, tengo que pasar esta mierda sí o sí Coño A ver A ver Bien Pero coño Dios mío Bien Vale, vale, vale Ya lo he entendido esta mierda Que si es complicado Que si es complicado Dice Joder Dios Me cago En la puta A ver Vamos Sube Coño Dios No podía ser más fácil No podía ser más fácil Como subirte Eso es más grande Que el ojete de Ricky Martin Vamos Coño Solo falta una Solo falta una El tres Maldito tres A ver Dios mío Dios mío Dios Coño A ver A ver Cojo carrerilla ¿Vale? Y gacho ¡Bien! ¡Sí! ¡Niger! ¡Uf! Espero que no haya... ¡Joder! Me estás tomando el pelo ¿No? Bien 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 Esto ha sido fácil Cargando Ve directamente hacia la escalera Mira hacia arriba Y sigue avanzando Si quieres bajar Simplemente retrocede Vale Muchas gracias Sí Los tres siguientes saltos Son cada vez más divertidos Pero no imposibles Sí No te preocupes Si fallas el último Un par de veces Si puedes hacer los tres seguidos Vas por buen camino Vamos a ver ¡Yah! Vale No vamos por buen camino No vamos por buen camino Muy bien Pero aún te queda Un nuevo tipo de salto Que aprender Bueno El salto largo Necesita su propio Módulo de recarga Como este Para activar el salto largo Tendrás que agacharte Avanzar Y después saltar Una vez que hayas subido A la plataforma Pulsa el botón Y te demostraré Cómo se hace Y ya me fuckin' Usa un poco allt No vamos por buen camino Vamos por buen camino Vamos por buen camino 180